Una vez más, siete meses consecutivos de problemas en este tramo de Avenida Lázaro Cárdenas, en esta lateral de esta importante arteria que dirige a los automovilistas hacia un importante sector del municipio de San Pedro Garza García. Pues el día de hoy el reporte es de un nuevo hundimiento que de nueva cuenta obliga a cerrar parcialmente la circulación esta lateral, generando con ello un serio trastorno vehicular. Pero no solamente es eso, sino que en estos momentos también cabe la posibilidad del riesgo de una nueva filtración. Reportan que la causa del hundimiento podría ser otra fuga de agua como aquella que derivó en una explosión el 7 de agosto del año pasado. A menos de tres meses de la reconstrucción de un tramo de la Avenida Lázaro Cárdenas, tras una explosión en San Pedro el pasado 7 de agosto, la mañana del jueves aparecieron en este mismo sitio daños al pavimento. Hundimientos y fugas de agua y gas. Aunque la constructora responsable de la explosión ocurrida aquí no dio la versión de estos últimos hechos, en el tramo reconstruido se pudieron ver algunos empresarios que llegaron acompañados de escoltas para supervisar los daños. Incluso fue necesario que al sitio llegaran cuadrillas de agua y drenaje mientras empleados de la constructora cerraban un tramo para realizar de nueva cuenta reparaciones. De estos hundimientos en el asfalto, en esta lateral de la Avenida Lázaro Cárdenas, justo donde hace algunos meses se registra una explosión. La autoridad local ya tiene conocimiento. Teneza sí que enviaron estas patrullas del departamento de tránsito para banderar los trabajos de los empleados de esta obra. A pesar de que en el sitio se percibía un olor a gas una vez que se excavó sobre el pavimento, y sin importar los señalamientos de alerta como este, las autoridades permitieron el paso de cientos de automovilistas. Algunos de los agentes viales que llegaron al sitio señalaron que hubo necesidad de cerrar uno de los dos carriles laterales desde el túnel de la Loma Larga hasta la Avenida Diego Rivera durante al menos ocho horas. Por lo pronto, el cierre que había concluido el pasado 20 de diciembre, tras la explosión, regresó de nueva cuenta en afectación a cientos de automovilistas que acostumbran transitar en esta arteria. Con imágenes de Alfredo González, Ángel Giner, Noticieros Televisa.